5 claves que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir una notebook Empezamos Número 1 ¿Qué tipo de equipo es el que estás buscando? Pensá que una computadora es un combo entre tecnología, hardware, diseño y también servicios que vienen incorporados que van a cambiar la experiencia justamente de la máquina Y al igual que los autos, sucede que las computadoras tienen en mente un usuario específico Tenés un auto que te va a servir para ir al trabajo todos los días Hay otros pensados para gastar muy poco combustible Y hay otros pensados para hacer justamente autos de Fórmula 1 En el mundo de las computadoras sucede algo muy parecido Los equipos tienen una identidad y no es lo mismo una computadora gamer Que estar pensando en una computadora justamente para correr redes sociales y consumir video El clásico trío de hardware Hablamos del procesador, de la memoria y hablamos del almacenamiento Hoy en día prácticamente todas las computadoras modernas van a brindar una experiencia suficiente Para poder crear documentos, navegar redes sociales Y también el consumo de multimedia, de videos, YouTube, Netflix o lo que vos quieras Cuando hablamos de procesadores por ejemplo Intel los identifica de forma sencilla empezando por i3, i5, i7, i9 Siendo el i3 el más básico y también el que está más pensado para presupuestos ajustados A medida que empezamos a hablar de procesadores tipo i5 o i7 Eso ya están pensados más para uso intensivo Como el gaming o la creación de contenido, edición, diseño, etc Es importante saber también que en las familias de procesadores van teniendo generaciones que se van actualizando Y si podemos averiguar que nos están vendiendo una computadora que tiene la última generación del procesador Eso va a ayudar seguramente a que tengamos mejor performance y también a que tengamos mejor rendimiento de batería A modo de ejemplo tengo una Dell 5410 Que tiene la décima generación de procesadores Intel Que vinieron con muchísimas actualizaciones a la hora de la optimización De consumo de batería, de potencia y también para que la computadora empiece a conocerte más a vos Y saber qué necesitas antes de que vos se lo pidas Suena un poco fantasioso pero tienen ese tipo de inteligencia artificial Y por ejemplo en el caso de Dell ellos te permiten configurar la máquina que vos querés Eligiendo qué procesador querés, qué almacenamiento y qué memoria y un montón de detalles más Y eso es importante porque más allá del chasis que vos elegís Le podés cambiar componentes para tener la computadora que se ajuste a la necesidad que vos tenés más puntual Hablemos de la memoria Hoy yo no elegiría ninguna computadora que tenga menos de 8 GB de memoria RAM Obviamente la memoria también tiene distintas velocidades y distintas tecnologías Pero al menos con 8 GB te asegurás que para el uso doméstico y común Inclusive para algunos juegos y para algunas experiencias vas a estar cubierto Si vos vas a crear contenido o tener un uso muy intensivo de gaming Yo ya ahí pensaría en 16 GB como la cantidad de memoria necesaria que tenés que tener para quedarte más tranquilo Y es hora de hablar del almacenamiento Siempre intenta comprar una computadora que tenga almacenamiento sólido Lo vas a encontrar como SSDs o como M.2 o como NVMe Esto lo que va a asegurarte es que vas a tener un funcionamiento más rápido en general Porque la máquina va a cargar más rápido los programas Va a aprender más rápido el Windows o el sistema operativo que vos elijas Y también te va a traer más rápido los archivos que necesitas Es importante saber que este tipo de tecnología suele encarecer un poco el costo de la notebook Pero vale la pena Y en el caso de esta computadora Dell que les mostraba Viene con un disco M.2 O sea que es la tecnología más óptima que podés tener para tener la mayor velocidad posible En tu almacenamiento y en el funcionamiento general Contrapartida tenés a los discos mecánicos, al famoso disco rígido Que lo que te va a dar es más almacenamiento pero menos velocidad en general Así que es un combo que podemos elegir 3. La placa de video Este es un componente crucial a la hora de jugar o hacer tareas de diseño intensivo Hay muchas computadoras que vienen con una placa integrada al procesador Y otras que vienen con una placa discreta que solés identificar como una placa de la marca NVIDIA o AMD Cuando vos tenés una placa discreta normalmente vas a tener mucha mejor performance Y esto es importante justamente para los dos temas que les nombraba antes Jugar o diseñar o tareas intensivas en 3D Importante saber que a veces privilegiando la placa de video podés elegir una computadora que tenga un procesador un poco menos potente Porque cuando se habla de jugar o de hacer trabajos intensivos de estas características La placa de video es lo más importante y va a suplir cuando tenés un procesador más lento Si tenés una mejor placa de video 4. La pantalla El tamaño de la pantalla va a dictar generalmente el tipo de notebook o laptop que tenemos Qué tan portable es y también la experiencia en general que va a ofrecer Cuando hablas de trabajos de diseño o cuando tenés necesidades de retoque fotográfico O inclusive de gaming de altísima resolución Vas a necesitar una pantalla que tenga mayor resolución Y las pantallas de mayor resolución lo que ofrecen es la posibilidad de tener más elementos adentro del mismo tamaño de pantalla Y también la posibilidad de ver imágenes más definidas y con mayor calidad Esto es especialmente importante para disfrutar por ejemplo del contenido multimedia 4K O cuando vos querés jugar y realmente los gráficos son algo que te importa muchísimo Las pantallas no son todo lo mismo Y en el caso de esta Dell 5410 que estoy utilizando de ejemplo Ves una pantalla con bordes ultra finos Que permiten que en el lugar donde entraría una pantalla de 13 pulgadas En el mismo espacio físico entre una pantalla de 14 Así que resolución, el tipo de equipo que estás buscando Y también la pantalla que cumpla las necesidades fundamentales que vos estás necesitando Número 5, mi último tip Siempre está bueno conocer la trayectoria de las firmas que están vendiéndote una computadora Algunas compañías suelen en realidad juntar un montón de componentes Ponerlos en una computadora y ofrecerte justamente eso Algo que funciona tal cual está Y hay otras compañías que le ponen más tecnología a la máquina en cuanto a software O también le ponen un foco especial a con qué sistema operativo por ejemplo te viene En el caso de esta 5410 viene con Windows 10 profesional, obviamente original, incorporado Lo cual ya tiene un diferencial a la hora de hacer ciertas tareas o pensarla para el ambiente corporativo Si viene con software antivirus instalado, si tiene o no tiene el paquete Office Todos esos detalles más el soporte técnico que te da la compañía que a veces puede ser inclusive en línea Son importantes a la hora de hacer tu inversión Y no son algo menor cuando elegís una notebook ¿Y ustedes? ¿Qué consejos y qué tips tienen a la hora de pensar en su computadora? ¿Qué les hubiera gustado saber antes de elegirla? Si les gustó este video ponganle like, compartan y los leo en comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!